Lo que te di nadie lo compra con dinero Lo que te di sin condición fue amor de nuevo De mi te burlaste y se que lo hiciste con gusto Para eso eres experta, apunta si nunca te tiembla el pulso Por lo que se siente, me parece bien De día tu güero de él, de noche me pertenece Gracias por ver el video